Hola, hola. Gracias por sincronizarnos una vez más. Si no te has suscribido por favor suscríbete o vamos a seguir subiendo muchos videos. Hoy voy a estar hablando de cómo hacer una camisa en vinil con layers. Una cosa que tienes que tener en consideración cuando hagas las layers es que con vinil es bien importante que tú sigas las instrucciones del papel y siga la temperatura que dice el papel. Porque si cuando tú pones vinil está muy caliente y tú sacas el plástico que lo protege muy rápido, el papel se va con el vinil, se arruga y es un desastre. Si también tú quieres tener en consideración que el vinil, si el papel que estás usando para protegerlo tiene arrugas, cuando tú lo pones encima del vinil se te va a arrugar también. Si tú quieres que el papel parafén que use esté bueno que no tenga arrugas. Quieres tener la temperatura correcta. Yo usualmente me mantengo en las 2.85, las 2.90, 15 segundos max. Eso es lo que usualmente utilizo. Cuando retiras el plástico que lo pones, tú quieres asegurarte que hayas esperado unos cuantos segundos para que el vinil como que se enfríe un poquito y no te lo vayas a llevar cuando lo retire. Vamos a ver cómo hacer una camisa utilizando vinil. Primero buscas tu diseño, lo vas para hacerlo. No te olvides de darle mirror. Yo le doy a las 2 a la misma vez para que así no se me olvide. Y estoy imprimiendo en 2 mat, porque voy a estar usando el rollo completo. Se lo pongo en el mat. Cuando yo lo pongo, yo no lo corto. Yo lo dejo y después lo aguanto con un clip. Después que lo imprimos, le va a hacer el weeding, que es sacarle el exceso. Tú sacas el exceso dejando las letras que va a utilizar en el plástico, porque ese plástico te va a ayudar a hacerle el transfer, el pegárselo a la camisa. Eso te va a proteger. Son 2 layers. Hago las 2 layers, le quito todo lo que no necesito y después que le quito todo lo que necesito a las 2 layers, entonces paso al siguiente paso. El papel que estoy utilizando es de Cricut, como puedes ver, bien fácil en el weeding process. A mí me encanta el papel Cricut. Entonces, después que lo hemos sacado, les hemos sacado todo lo que no necesitamos, asegúrate de virar la imagen y ver que no se te haya quedado nada. Limpio la camisa con un lean roller. Yo no lo añadí, pero lo hice. Doblo la camisa en dos por la misma mitad y lo marca rapidito, 5 segundos para saber el medio. Con una regla de camisa, yo lo marco donde es el medio. Doblo el papel arriba y abajo para tener mi medio de mi diseño. Así puedo saber dónde se supone que queda, de arriba y abajo y no me quede viradito Cricut. Yo lo pongo alrededor de 3 pulgadas debajo del cuello de la camisa centralizado y me aseguro que esté todo bien puestecito así y lo presionamos, como puedes ver, en el mismo plástico. Aquí lo puse en la plancha por 10 segundos. Cuando tú estás haciendo layers, tú le das 10 segundos, le pones la próxima layer y le das 10 segundos otra vez. Yo usé los plastiquitos, el plastiquito de la palabra grande y el plástico de la palabra pequeña para proteger mi vinil. Le quitas con mucho cuidado y entonces lo vas a presionar una vez más por 15 segundos. Yo utilicé la temperatura de 290. Y ahí tienes tu diseño. Bendecido por su gracia. Que tenga buen día y gracias por ver.